En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta es la segunda parte de nuestra jornada de formación, de capacitación en gerencia medieval. Lo que nos interesa es recibir algunas lecciones de una época de la historia de la humanidad que ha sido muy calumniada. Casi lo único que se dice de la Edad Media es que es una época de opresión por parte de la Iglesia, una época de oscurantismo, una época marcada por el miedo, y marcada por la irracionalidad. Pero curiosamente, desde la Edad Media hasta nuestros días, han llegado muchas obras muy valiosas. Y por eso nos estamos preguntando, ¿qué podemos aprender de esas personas? Y vuelvo a repetir el ejemplo que di en nuestra sesión anterior. Algunas de las obras de esa época, que ya tienen seis, siete, ocho siglos, las seguimos estudiando con gusto. ¿Podrá decirse lo mismo de lo que nosotros estamos haciendo hoy? De aquí a 300 años, a 500 años. Creo que es una pregunta que tiene su impacto. Hemos visto algunas características de la manera de trabajar y de gerenciar el trabajo en la Edad Media. Concretamente, hemos hablado de granularidad y de transmisibilidad. Es el momento de dar un paso más. Son cinco las características que estudiamos en esta jornada de capacitación o de formación. Y es el momento de hablar de reticularidad. Reticularidad, básicamente el lema es, todos somos necesarios, nadie es indispensable. Aprender a depender unos de otros y sin embargo, a saber que todos, de alguna manera, tenemos el derecho y tenemos también el deber de reemplazar y de ser reemplazados. Así que la reticularidad habla de estructura, la reticularidad habla de consistencia de un equipo. Creo que es una palabra que resulta más cercana a nosotros que algunas otras que hemos mencionado. Reticularidad. Glosario. Lo mismo que en los casos anteriores, pues buscamos algunos términos que nos ayuden a acercarnos a esta realidad de la reticularidad. Por supuesto, la primera palabra es conexión. Aprender a conectar con otros. Y lo de la conexión es muy profundo. Porque no significa solamente el conocimiento que damos, sino llegar finalmente a una conexión que en lenguaje cristiano se llama comunión. Es decir, aquí entra la comunión de corazón. Aquí entra la comunión de intención. Aquí entra el interés que unos tenemos por otros. Por supuesto, esto no hay que llevarlo a un plano demasiado ideal, ni mucho menos a un plano romántico, imaginario o sensiblero. Pero la capacidad de conexión es algo que los cristianos hemos sabido desde el primer momento. Si vamos a Hechos de los Apóstoles, lo que encontramos es que eran capaces de compartir. Y eran capaces de sufrir los unos por los otros. ¿Qué palabras tan elocuentes las que dice Pablo para mostrar su conexión con las comunidades? En algún lugar dice, ¿quién sufre sin que yo quede en ascuas? Él no estaba simplemente intercambiando ideas con otras personas. Él tenía una verdadera conexión de corazón con otros. Y esa conexión es lo que le da robustez, lo que le da fuerza a la red. Si no hay conexión, si no hay verdadero interés por las otras personas, pues ahí tenemos dificultades. Y por supuesto ya surge una pregunta. A todos nos gusta que se interesen por nuestras cosas. ¿Pero tú manifiestas interés por alguien? ¿Sales de ti mismo para preguntarle a las otras personas en qué estás, cómo vas? Es una pregunta que nos ayuda a profundizar en la conexión. Flujo de información. La reticularidad implica que lo que yo sé probablemente necesita conocer la otra persona. Lo que yo sé es un insumo que debe llegar a otra persona. Y a la vez hay otras personas que tienen los insumos, los recursos, que yo tal vez estoy necesitando. En ese sentido, la reticularidad es un concepto sumamente dinámico. O sea, no imaginemos en este momento una malla estática. Imaginemos más bien, por ejemplo, las calles de una ciudad. O imaginemos los vasos comunicantes. La reticularidad tiene que ser algo vivo y eso intenta ser mostrado, plasmado con la palabra flujo. Flujo de información. Hay puntos o nodos que son críticos. Ya hemos dicho, todos somos importantes. Pero hay elementos y hay insumos, por ejemplo, que si se detienen, paralizan a muchas personas. Es muy importante en un trabajo en el que intervenimos tantas personas, que todos tomemos conciencia de cuáles son los nodos críticos. Por decir algo, un elemento que claramente es crítico es vocaciones. Si esto no está funcionando, es decir, si no hay un flujo de personas, ya no sólo de información, sino de personas. Si no están llegando personas y si no están asimilando apropiadamente el espíritu de una comunidad, ese es un punto crítico. Obviamente, si fallan, por ejemplo, publicaciones, todos lo vamos a lamentar. Pero uno se da cuenta que sin quitarle nada a nadie, es mucho más crítico que falle vocaciones a que falle publicaciones o que falle otro tipo de servicio. Esa conciencia, esa conciencia serena, tranquila, de que hay elementos que son completamente indispensables, nos ayuda a entender también en dónde es más necesario el apoyo. Por decirlo de alguna manera, todos debemos volcarnos y debemos tratar de apoyar lo que sentimos que es más crítico. Dentro de la iglesia también hay nodos que son críticos. Los nodos críticos se llaman los sacerdotes, los diáconos, los obispos. Y esto lo supieron aquellos que perseguían a los cristianos en los primeros siglos. Hubo persecuciones que estuvieron claramente orientadas a matar obispos, a matar sacerdotes. Porque sabían que si se producía la devastación de la iglesia en términos de sus cabezas, la gente desorientada, incapaz de recibir alimento, desanimada por no tener quien le dé esa fuerza de parte de Dios, se iba a dispersar. Cumpliendo con ello lo que dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. De modo que el sacerdote, por ejemplo, es un nodo crítico. Un nodo crítico en nuestra sociedad es la familia. Es muy interesante esto para que lo cuidemos. Porque varios de ustedes son familia. Y aunque es tan importante, aunque es fundamental la evangelización, no podemos perder el elemento familia. Necesitamos que la familia esté robusta. Bueno, ustedes captan la idea. Sigamos. El concepto de redundancia es muy importante en la ingeniería de sistemas y es muy importante en las bases de datos. Y es muy importante en muchos lugares de nuestra cultura actual que está marcada por lo que se llama la información. Algunos dicen que estamos viviendo la segunda, la tercera revolución industrial. Otros hablan de cuarta revolución industrial, donde lo crítico es la información. Y es esta palabra la que con frecuencia va a salir a flote, la palabra redundancia. Redundancia es la manera de traducir en lo concreto que nadie es indispensable. Es decir, redundancia literalmente quiere decir algo que está repetido. Por ejemplo, cuando una persona repite repetidamente la repetición, decimos eso es redundante. Es decir, estás diciendo mucho lo mismo. Y es verdad, es fastidioso al oír la redundancia. Cuando una persona no sabe expresarse o todos cometemos errores, nos resultan expresiones que son redundantes. Como cuando se habla de una jauría de perros. La jauría no puede ser de otra cosa. La expresión jauría de perros, pues es redundante. Porque jauría significa grupo desordenado o agresivo de perros. Pero lo que es fastidioso al oír es necesario en las organizaciones. Imagínate una organización donde solo hay una persona que sabe manejar los sistemas. Si esa persona le da un resfriado muy fuerte, se paraliza la empresa porque no hay redundancia. Él es el único que sabe hacer eso. Si una persona, por ejemplo, es la única que sabe cómo atraer vocaciones. Si una persona es la única que sabe cómo llevar una base de datos, ahí tenemos problemas. Entonces, en la reticularidad, la redundancia es absolutamente fundamental. La redundancia es como una especie de transmisibilidad, pero horizontal. Porque la transmisibilidad de la que hablábamos en el punto anterior es transmisibilidad vertical a lo largo del tiempo. La redundancia es transmisibilidad, pero horizontal. Yo necesito que alguien pueda de alguna manera reemplazar, que alguien pueda de alguna manera cubrir un vacío si yo no puedo en una determinada circunstancia. Es interesante el tema de la redundancia. Y finalmente, no se nos olvide el tema interesante, la dialéctica que hay entre persona y comunidad. Dialéctica que se muestra muy bien en el caso de la reticularidad. La buena reticularidad siempre implica que cada persona se siente valorada, pero ningún criterio particular y ningún interés particular es el que sale ganando, sino el bien de todos. Entonces, ¿cómo lograr ese balance? He aquí una de las muchas artes que necesita un buen director, un buen líder. Que cada persona de su equipo se sienta importante, pero que las idiosincrasias particulares, los caprichos a veces particulares, las inestabilidades particulares, no echen a perder el trabajo de equipo. ¿Cómo puedo cuidar el objetivo común y a la vez recordarle a cada persona de un modo sincero y cálido lo importante que es? Es más o menos lo mismo que sucede en una familia. Si ustedes piensan en una familia, por ejemplo, una familia que tenga varios hijos, es un buen ejemplo. En una familia con varios hijos, por supuesto, cada hijo tiene que sentirse valioso. Cada hijo es único. Pero, si alguno de los hijos pretende imponer su criterio, por ejemplo, él es el único que determina a dónde se puede ir a descansar, dónde son las vacaciones, en dónde hay que ir a comer, qué ropa se compra, pues ya no estamos hablando del respeto a una individualidad, sino estamos hablando de un pequeño tirano. Entonces, ¿cómo cuidar que cada persona se sienta valorada y a la vez se esté valorando el trabajo del equipo? Una buena red no es un nudo, pero cada nudo es importante. Estos son algunos de los conceptos fundamentales para practicar la reticularidad. Vayamos entonces a la idea fundamental. Repetimos, cada persona tiene dones únicos que sólo florecerán y darán fruto, integrados en el conjunto de una comunidad que le conoce y reconoce. Repetimos, cada persona tiene dones únicos que sólo florecerán y darán fruto, integrados en el conjunto de una comunidad que le conoce y reconoce. Fíjate cómo está el balance entre persona y comunidad, ahí sí lo ves, ¿no? Están los dones de cada uno, pero a la vez, ese don de cada uno sólo alcanza su plenitud en la comunidad. O por decirlo de otra manera, la comunidad necesita de cada uno, pero cada uno necesita de la comunidad. Los nudos hacen la red, la red necesita de los nudos. El nudo por sí mismo no es una red, pero la red sin los nudos no es nada. Ese balance es lo que llamamos reticularidad. Y uno de los dones de un buen gerente, de un buen director, es saber cuidar ambas cosas. Saber cuidar el bien del conjunto, la tarea que hay que hacer, pero a la vez que cada persona sepa que sus dones son, como dice este texto, conocidos y reconocidos. El reconocimiento tiene una dimensión, una dimensión afectiva, una dimensión cordial. Somos de aquellos que saben animar, estimular, elogiar. Yo les pido que no seamos mezquinos en los elogios. Yo les pido que no seamos tacaños en nuestra manera de estimular a las otras personas. Porque cada uno necesita no sólo ser conocido, el texto dice, ser conocido, pero también ser reconocido. Esa es la manera. Y esto es propio de la reticularidad. Metáforas. Por supuesto, si hablamos de reticularidad, pues la red. La red del pescador es la primera metáfora. Contiene centenares de hebras o de hilos, y cada hilo pues tiene a su vez muchísimas fibras. Entonces, la red del pescador tiene miles y miles de fibras. Pero mira, ninguna fibra, entendiendo fibra por el tejido más elemental de esos hilos de la red, ninguna fibra sola podría atrapar un pez. Si tú tomas ese hilo, un hilo, y a que ese hilo atrape el pez, no lo puede atrapar. La fibra sola no puede atrapar el pez. Esto significa que la fibra sólo alcanza su vocación de fibra, de pescador, en unión con otras fibras. Sólo con otros hermanos, tú llegas a hacer lo que plenamente puedes llegar a hacer. Y el día que uno entiende eso, uno entiende que las otras personas no son un adorno, ni un apéndice, no son mis esclavos, no son mi competencia, no son herramientas, son regalos, son dones, así como yo soy don para esas personas. Y en la medida en que nos integramos en un conjunto, llegamos a ser verdaderamente red. Ahí llegamos a ser red. Y podemos cumplir nuestra vocación. Interesante también destacar que la red es lanzada por un solo pescador. Si la red es lanzada, ustedes han visto muchos videos de eso, porque hay gente que además tiene una elegancia única para lanzar ese copo, ¿no? Y tiene que quedar completamente extendido. En todo lo que yo he visto de ese trabajo artesanal de pescadores, yo nunca he visto dos que tiren la red al tiempo. Tiene que ser uno. Es decir, la red finalmente encuentra su unidad en el pescador que lanza la red. Para nosotros, por supuesto, el que nos pone en movimiento es Jesucristo, que nos ha querido pescadores de hombres. Entonces es interesante. La unidad última de propósito. Y lo que a uno le impresiona, lo que a una persona como este servidor de ustedes, lo que a mí más me impresiona, por ejemplo, en la Catedral de Burgos, es pensar que 350 años de trabajo de miles de personas tenían un solo propósito. Darle la gloria a Dios. Hay un solo pescador. Así como tiene que haber, dice la Escritura, un solo rebaño y tiene que llegarse a un solo pastor. La segunda comparación que tenemos es la comparación del árbol. Bueno, ¿qué tiene que ver el árbol con la reticularidad? Pues muchísimo. Observa esto. El árbol necesita raíces sólidas. Empezamos por ahí. El árbol contiene millones de células y muy diversas clases de tejidos. Pero lo mismo que los distintos nudos de la red del pescador se ayudan unos a otros, eso mismo decimos aquí, el árbol goza de unidad. Observa. Las partes del árbol se apoyan y se complementan. Y me gusta mucho la complementaridad entre el tronco y la flor. Son parte de un mismo organismo. ¿Cómo es el tronco? Es oscuro, es rugoso, es feo, es seco. ¿Cómo es la flor? Es brillante, tiene muchos colores, es perfumada, es frágil, es húmeda, palpita de vida. Pero la flor no podría vivir sin el tronco. Si no existiera ese tronco, no podría salir la flor de ese árbol en particular. Pensamos, por supuesto, en los árboles que dan flores y frutos. A su vez, el tronco tampoco puede vivir sin la flor. Porque esa flor es la que va a producir el fruto que va a dar otro árbol. O sea, que toda esa robustez, toda esa solidez del tronco, salió de la fragilidad de una flor. Entonces, piénsalo de una manera dialéctica. ¿Cómo la solidez del tronco le da soporte a la flor? Pero la flor le da vida al tronco porque fue de una flor, convertida luego en fruto, lo que dio origen a ese tronco. Entonces, el tronco hace posible la flor y la flor hace posible el tronco. De estos ejemplos hay muchos. Hoy escuchábamos en la Sagrada Eucaristía la comparación del cuerpo. ¿Cómo nos necesitamos mutuamente? Eso es reticularidad. Y darnos cuenta cómo necesitamos ser distintos. Imagínate una mata que fuera únicamente pétalos y pétalos y pétalos y más pétalos. Pues seguramente no sería viable. Y aquellas plantas que parece que son como una sola flor gigante, pues ya sabes que esa flor tiene que tener una solidez y etcétera. Que en el fondo es como asumir las características del tronco. Entonces, es importante el ejemplo del árbol. Nosotros nos damos cuenta que el tronco y la flor se necesitan mutuamente. Cuando aprendemos a crear equipos donde haya troncos y flores, ahí tenemos verdadero éxito. Necesitamos gente que sea un poco más rugosa, un poco más agreste, un poco más fuerte. Y necesitamos gente que sea más delicada, más bella, más perfumada. Pero que se sepan los unos necesarios a los otros. Que se sepan los unos complementarios a los otros. Observemos que este es uno de los errores que se comete en nuestro tiempo. En nuestro tiempo hay tanta, pero tanta predicación, tanta repetición con el tema del igualitarismo, que en realidad supone una pérdida. Mucha gente cree que se gana cuando logramos, por fin estamos logrando que las mujeres y los hombres son exactamente lo mismo. Se visten igual, van a la misma tienda, se depilan en el mismo sitio, se pintan las uñas del mismo modo, ganan el mismo sueldo, van a los mismos... ¿Y tú crees que eso es ganancia? Lo que has logrado es una acumulación de troncos sin flores, o una acumulación de flores sin troncos, por decir algo. Entonces, lo que necesitamos es no suprimir la variedad, sino necesitamos complementar la variedad. Y necesitamos descubrir, digo mejor, la complementariedad que hay en la variedad. Los verdaderos equipos son así. A veces parece más sencillo tener un equipo donde todo el mundo piense igual, sobre todo si piensa como uno piensa. El Papa Francisco dijo recientemente algo interesante sobre eso. Él dijo, hablando a un grupo de obispos, no se acostumbren ustedes a tener consejos pastorales donde todo el mundo les dice que sí. La expresión se utiliza mucho en inglés. No se rodeen de yes men. Los yes men son los que a todos van a decir, sí jefecito, como usted diga jefecito. El jefecito cómo piensa de bien. Esos equipos donde todo el mundo solo le va a hacer venias y a dar aplausos al jefecito, no son los mejores equipos. Porque ahí se está perdiendo riqueza, rugosidad o belleza que Dios seguramente podía aprovechar muy bien. Así que este par de metáforas nos ayudan a comprender mejor la reticularidad. Modalidades de red. Hay tres tipos de red y es interesante hacerse la pregunta de cuál es la red con la que más me identifico, digamos espontáneamente, con qué red me identifico más. Hay redes que son horizontales. La típica es la red del pescador. Por eso di ese ejemplo. En la red horizontal lo que se destaca es la igualdad. Curiosamente, esa igualdad trae un fruto que es muy fuerte, que es el fruto de la pertenencia. Y por eso en todos los grupos humanos necesitamos un poco de esta horizontalidad. Porque es lo único que hace que todos sintamos que estamos en lo mismo. Le describo la horizontalidad, por ejemplo, en esto. Y conocí hace años en Yarumal, donde tenían un seminario, una comunidad, conocí un sacerdote, líder, podríamos decir, un verdadero líder dentro de ese seminario. Él era profesor, él era director espiritual, él tenía que ver con el reglamento, él tenía que ver con la economía, es decir, era una persona que por las circunstancias en las que estaba esa comunidad acumulaba bastante poder. Esa verticalidad de tener tanto poder, él la compensaba de un modo muy interesante. A él le gustaba mucho el deporte. Entonces, cuando llegaba el momento del deporte, no tenía ningún problema en ponerse su sudadera y salir a jugar con los muchachos. En ese momento se daba esto, igualdad. Claro, alguien podría decir que las distintas faltas que se producían y codazos eran desquites frente a todo el poder que acumulaba el padrecito. Pero, chistes aparte, realmente era algo muy inteligente, porque todos necesitamos momentos en que nos sintamos de igual a igual. De hecho, así obró también Cristo. La manera de obrar de Cristo está descrita en el capítulo segundo de la Carta a los Filipenses. Y así, actuando como un hombre cualquiera, vivió como uno de tantos. Es decir, la igualdad es importante. Y las personas que a toda costa y en todo momento tratan de mantener una diferencia y una distancia, y usted allá y yo acá, son personas que nunca logran crear verdadero sentido de pertenencia en sus equipos. Porque en el fondo, los seres humanos llevamos escrito un mensaje muy profundo. Y es que somos hermanos. Somos hermanos en Adán. Y mucho más hermanos en Cristo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en los equipos porque sólo el lenguaje horizontal llega a crear igualdad. Pero cuidado porque demasiado lenguaje horizontal hace que cualquier persona crea que puede mandar y que puede disponer. Es decir, ahí puede venir el surgimiento de liderazgos opuestos al propósito original del equipo. Hay un balance que hacer ahí. Otra modalidad de red es la red vertical. La red vertical, el caso típico, es la estructura que tiene un árbol. En un árbol todo está reticulado, todo está jerarquizado, pero ahí prima lo vertical. Las raíces es una cosa, el tronco es una cosa, las ramas, las hojas, todo tiene su lugar y es intercambiable. ¿Para qué sirven las redes tipo árbol, las redes verticales? Sirven para afianzar el propósito, que es lo que nosotros queremos. Acuérdate, la red la envía, la manda uno solo. Entonces, el propósito se rescata mejor en las redes verticales y por consiguiente se logran mejores resultados. Y entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con lo horizontal o con lo vertical? Ambos son necesarios. Un buen gerente necesita manejar ambos lenguajes. Es decir, en cierto momento somos iguales, nos reímos o jugamos básquet como el padrecito de Yarumala. En ciertos momentos. Pero en otros momentos, lo lamento mucho, aquí hay que hacer esto, la decisión aquí es esta, ahora no se puede, esto sí se puede. Saber balancear ambas cosas es llevar verdadera reticularidad. Hay otro modelo de red que tratamos de describir casi como ideal que es la red orgánica en la que prima o en la que se intenta que prime la vitalidad. De algún modo quiere ser como la síntesis de las otras dos y por eso decimos que el resultado es una especie de armonía. Hay personas que de un modo espontáneo tienden al lenguaje horizontal. Esas personas y hay gente que dice que esto tiene base neurológica, base cerebral. Esas personas tienden a los regímenes o a las estructuras completamente horizontales. No jerarquías, no tantos gobiernos, no tantas cosas, aquí todos somos iguales. Cada uno de nosotros como por temperamento tiende a una de estas tres. Algunos tienden o tendemos más a lo horizontal. Otros en cambio sentimos no tanta horizontalidad termina en la anarquía. Mejor que haya estructura, claridad, mejor que se vea quién es el que lleva la parada. Eso se llama verticalidad. Pero lo interesante es que yo creo que los que tenemos o tienen tendencia horizontal o tendencia vertical busquemos llegar a esto orgánico. Es decir, intentemos orgánico, aquí viene de órgano cuerpo, ¿no? tratemos de llegar a esa estructura en la cual lo que prima es una circulación de vida en que es posible tanto la pertenencia como los resultados. Por favor, las dos palabras de abajo las destaco aquí un momento. Pertenencia y resultados. Estas dos son las que nos interesan. Un buen equipo de trabajo tiene que tener pertenencia y tiene que tener resultados. Si la gente se siente súper feliz conmigo pero no hacemos nada, ese no es el propósito, esa no es la idea. Si la gente produce resultados pero están muertos de resentimiento y de envidia y de rencillas unos con otros, tampoco sirve. Entonces, de nuevo, son temas en los que es necesario el balance. Bien, nuestras preguntas de seguimiento para la reticularidad son las siguientes. Tengo claridad sobre cuáles proyectos necesitan de mis resultados y de qué resultados de otros proyectos dependo yo. Acuérdate que dijimos, perdón por el cambio aquí con los ojos, acuérdate que dijimos flujo de información. Entonces, la pregunta es, ¿tengo conciencia de a quién le debo reportar y quién me debe reportar a mí? ¿O soy una isla? O sea, ¿qué soy realmente? Tengo que hacerme esa pregunta. Otra pregunta, ¿con qué directores de proyectos he tenido relación de información, de colaboración o de evaluación en las últimas dos semanas? La experiencia muestra, mirando el desempeño de algunas grandes empresas, la experiencia muestra que una de las condiciones de un éxito como empresa está en estos flujos de información. Fíjate las tres palabras que hemos utilizado, información, colaboración y evaluación. Qué interesante que nosotros nos acostumbremos a este lenguaje. Yo puse ahí, esto ya es mío, yo puse ahí lo de las dos semanas porque sé que nuestro ritmo es muy pausado. Si tú vas a una fábrica como, no sé, a una empresa de estas gigantes de hoy como Google o cosas de estas, esto funciona casi que en términos de horas. Es decir, está la gente que está produciendo código porque se quiere implementar una función nueva, por ejemplo en Drive o lo que sea. Están produciendo código, de inmediato, el mismo día reciben retroalimentación de otro departamento, un departamento de evaluación que les dice, ¿sabe una cosa? No está funcionando. Es antipático para el usuario. Eso es dejarse evaluar. Esto es parte también de una gran madurez humana que nos dejemos evaluar, que las personas puedan opinar sobre nosotros. síntoma de una pésima manera de trabajar y de un clima organizacional bajo es cuando cada persona empieza a encerrarse en sí misma. No se metan conmigo, déjenme, solo pídanme resultados. Eso es pésimo. Eso está indicando que estamos perdiendo mucho. Entonces, es una pregunta interesante. Y la otra, ¿de qué manera hago sentir a los demás directores la importancia de su labor? Preguntas que luego analizaremos un poco después en diálogo abierto al final de esta jornada. Pasemos a la subsidiariedad. En este caso, la subsidiariedad ha recibido muchas definiciones. A mí me gusta esta. Es el arte de facilitar el encuentro entre un problema y su solución. Me fascina esa definición. El arte de facilitar el encuentro entre un problema y su solución. hay un modo simpático de imaginar los problemas. Podemos imaginar los problemas como personas desorientadas que llegan a una fábrica o que llegan a una empresa o que llegan a un almacén si lo quieres. Vamos a suponer que yo llego a un gigantesco almacén. Tenemos almacenes bastante grandes en este país. Entonces, tal vez de los más grandes un Jumbo, un Éxito, un Falabella, una cosa de estas. Entonces, yo llego a Falabella y le pregunto a una persona, ¿usted sabe si aquí venden cajas para CDs? Esa persona no puede conocer los 244 mil productos que se venden en Falabella. No conoce, pero tiene una idea y es capaz de remitirme. Ahí empieza la subsidiariedad. Es decir, la subsidiariedad lo podemos traducir también así. No puedes saber todo, pero sí debes tener la idea de dónde se sabe lo que tú no sabes. Había un programa famoso, ¿no? En Colombia, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Eso es subsidiariedad. Yo no puedo resolver todo, pero debo tener la capacidad de direccionar el flujo de preguntas, problemas, necesidades o clientes, dirán las empresas, direccionar las personas hacia allá. Si yo llego, por ejemplo, a un Éxito, un almacén Éxito aquí en Colombia, si yo llego a un Éxito y le digo, oiga, ¿usted sabe si aquí venden cajas de CDs? Y él me dice, ni idea, yo estoy en el Departamento de Electrodomésticos, no sé de eso. Como cliente he tenido una experiencia pésima y para mí significa que ya no voy a comprar seguramente ahí ni cajas de CDs, ni voy a comprar llantas, ni voy a comprar electrodomésticos, ni voy a comprar nada. ¿Por qué faltó este elemento? Recuerda esa definición, es el arte de facilitar el encuentro entre un problema y su solución. Glosario, obviamente necesito tener un cierto mapa, la persona que me recibe, la persona con la que me encontré que no me estaba buscando a mí, trabaja en Electrodomésticos y yo le digo a esa muchacha de Electrodomésticos, le digo, ¿usted sabe dónde venden cajas, aquí venden cajas de CDs? Ella tiene que tener ¿qué? Un mapa, un cierto mapa mental, un cierto mapa que puede ser vago, porque ella no puede conocer los 244 mil productos, pero aunque sea vago su mapa, tiene una idea, mire, es posible, disculpe que no le tenga una respuesta precisa, pero yo creo que en la sección 7 le pueden dar razón de eso, si no pregúntele a otra persona que esté vestida como yo, eso es subsidiariedad, vamos conduciendo a la persona, vamos llevando al problema de camino a su solución, para eso hay que tener el mapa, obviamente hay que tener un gran sentido de pertenencia, si una persona me dice estoy interesado en familia espiritual y yo digo no, lo mío es la música, por consiguiente no sé qué decirte, como pasó en una parroquia, una parroquia en esta ciudad, llegó una persona y le dijo al padre párroco, padre yo era catequista allá en mi parroquia, yo quisiera colaborar aquí, no, ya está lleno el plan de catequesis para este año, es decir, la puerta en la cara, entre eso y decirle vaya y hágase budista, atea, musulmana o lo que sea, no hay mayor diferencia, eso es falta de subsidiariedad, hay que entender que hay una persona a la que yo debo reconducir, hay un problema que hay que resolver, pero eso no sucede a menos que yo tenga sentido de pertenencia, cuando yo entiendo que yo realmente pertenezco a una entidad macro que se llama en el caso de las empresas éxito o lo que sea, solo cuando yo entiendo eso soy capaz de decir, bueno, yo no sé resolver esto, pero puedo llevar a la persona a donde puedan resolverlo, la subsidiariedad también implica la capacidad de delegar, enemigo número uno de la subsidiariedad es el protagonismo, porque si yo intento resolverlo todo, hago daño, unos que caemos en un protagonismo que a veces no nos conviene ni a nosotros, ni a la iglesia, ni a la gente, somos los sacerdotes, yo tuve la fortuna de tener un buen profesor de teología que nos insistía mucho en esto, no por el hecho de que usted sea sacerdote significa que usted lo sabe todo, porque es que hay sacerdotes que absorben los pecados, dan remedios para el colon, recomiendan el champú, dicen donde hay rebajas, en donde se compran los zapatos, cuáles son las vacaciones de moda, tú no sabes de todo por favor, aprende a delegar y esto nos cuesta mucho trabajo a los sacerdotes, me acuerdo que este padrecito profesor mío se burlaba de las actitudes clericalistas que a veces tomamos los sacerdotes y decía, hay gente que decía él, hay gente que parece que razonara de esta manera, si yo sé de Dios, de qué no voy a saber, no, decir, lo sé todo, porque sé de Dios y no es así, se necesita muchas veces, uno tiene que hacer un gran curso de humildad y hoy todos lo necesitamos, un gran curso de humildad, me acuerdo de una comparación que me hacía una vez otro sacerdote refiriéndose a la parte psicológica y a la necesidad de remitir muchas veces a las personas a la ayuda psicológica, me decía él esta comparación, mire, si usted le llega a una persona con un salvaje dolor de muelas que no puede porque tiene un absceso, si usted puede hacer una oración por la persona, estadísticamente es muy poco probable que el absceso se disuelva con la oración, Dios puede hacerlo, ¿no? pero estadísticamente es muy poco probable, después de que usted le haya hecho la oración y no se le haya disuelto el absceso a la persona, usted, ¿qué hace? lo manda al odontólogo seguramente, ni siquiera al odontólogo general sino a un endodoncista que tendrá que examinar ese caso entonces lo mismo pasa por ejemplo con las adicciones un gran daño que a veces cometemos los sacerdotes es creer que estamos capacitados por la simple ordenación sacerdotal para tratar problemas de adicción y resulta que los temas de adicción están más que demostrados requieren un tratamiento psicológico particular todas las adicciones adicciones a la droga al alcohol al juego al sexo todas las adicciones y uno de una de las lecciones más dolorosas que ha tenido que vivir la iglesia en los últimos tiempos es por falta de eso porque como se resolvía el problema por ejemplo de la pederastia el padre se confesaba el confesor lo hacía llorar pero como se le ocurre Cristo ha dicho que usted no puede escandalizar a uno de esos pequeños dese cuenta lo que usted está haciendo el hombre lloraba y si, si yo no quiero hacerlo pero y después de que lloró y todo eso lo cambian de parroquia y vuelve y repite la misma historia porque eso porque la adicción tiene su tratamiento específico eso es falta de delegar esta es la palabra en la que estamos obviamente dentro de nuestro glosario tiene que estar también el bien común si quitamos el protagonismo pero si quitamos también la irresponsabilidad y la negligencia que quiere decir quiere decir que tenemos que tener una gran conciencia del bien común es decir como podemos dar el máximo bien entre todos así funciona la señorita de electrodomésticos que me encontré en el almacén usted sabe si aquí venden cajas de CDs ella no tiene idea pero se imagina que tal vez sí podría ser que sí pero eso tiene que estar en la sección o junto a música hay una cosa que vende ahí yo no sé qué es lo que vende pero ahí aparecen audífonos ahí puede haber una cosa de esas quizás si venden de eso entonces ella remite ella delega y cuida el bien común el bien común de qué de su empresa entre otras cosas le pagan para eso bueno nuestro sueldo nuestra paga es muy superior finalmente un tema muy interesante en esto de la subsidiariedad una relación dialéctica que se da entre controlar y confiar ¿por qué? porque todo acto de delegación es un acto de confianza en el momento en el que la señorita del almacén me dice vaya allá a la sección 7 está confiando en que la persona de allá va a tratarme a mí que soy el potencial cliente de un modo equivalente de un modo consistente si esa señorita no tuviera confianza en lo que va a hacer la otra persona de la sección 7 ¿qué le tocaba hacer? ir conmigo hasta allá pero si ella va así con cada cliente a dirigir a cada cliente nunca va a hacer lo que le toca hacer en su sección de electrodomésticos entonces la subsidiariedad requiere un balance entre control y confianza las personas que tienen un temperamento demasiado controlador les cuesta mucho trabajo la subsidiariedad porque en el fondo lo que quieren es tener la garantía que desde las semillas hasta la flor y el fruto yo vigile todo el proceso y eso no va a funcionar así si tú intentas que una empresa funcione de esa manera lo que haces es achicar el bien que podría haber hecho esa empresa muy bien pasamos entonces a la idea fundamental el resultado armónico de una labor de equipo requiere que la información sobre un problema viaje más rápido que el problema me encanta esa idea la información oye lo que dice aquí la información sobre un problema viaje más rápido que el problema ¿sabes quienes practican esto de un modo intenso en nuestros días? las empresas de software es una carrera realmente literalmente es una carrera ¿por qué? porque si alguien descubre un fallo en un sistema operativo ese fallo se va a propagar o por lo menos el daño potencial debido a ese fallo se va a propagar entonces tú necesitas que la solución corra más que el problema no sé si me estoy explicando la solución tiene que ir más rápido que el problema para que el problema no haga daño a la gente ni haga daño a tu buen nombre entonces apenas se escribe apenas se descubre ¿cómo llaman hoy? la palabra que utilizan en software es una vulnerabilidad apenas se descubre una vulnerabilidad oye imagínate que en Windows 10 un equipo de ingenieros ha descubierto que hay una falla de manera que si envían un determinado enlace al que se puede llegar desde cualquier red social de inmediato el equipo manda información confidencial al potencial hacker ese es el problema ese problema se va a empezar a difundir si lo sabe una persona lo pueden saber potencialmente muchísimos y cuanta más gente sepa cómo se hace la trampa mayor peligro para los clientes y mayor desastre para la empresa esto es una carrera la subsidiariedad es una carrera ¿qué hago yo para que la solución corra más rápido que el problema? metáforas las metáforas me gustan perdón que diga tantas veces que me gusta porque le he tomado bastante cariño a este tema la primera es enseñar a montar en bicicleta porque esa es una metáfora porque acuérdate lo que dijimos aquí a ver devolvámonos ¿te acuerdas lo que dijimos de controlar y confiar? intenta enseñarle a alguien a montar en bicicleta si tú eres un controlador finalmente tú vas a llevar la bicicleta y le dices quítese usted y nunca aprende pero si tú confías completamente entonces tú te quedas viendo televisión y le dices a tu hijo ahí abajo está la bicicleta sal a la autopista y aprende a manejar eso tampoco sirve entonces la subsidiariedad requiere ese exquisito balance no sirve dejar al futuro ciclista solo con su bicicleta tampoco sirve tomar uno ahí puse una tampoco sirve tomar uno la bicicleta y montarla uno uno mismo quiero decir si yo agarro la bicicleta porque soy un controlador no le enseñé a montar bicicleta tampoco bastan las instrucciones yo no puedo sentarme en una mecedora o perezosa o el nombre que tiene en distintos sitios y decirle mira tú vas pedaleando de algún modo tengo que acompañar a la persona pero no puedo montarme en la bicicleta pero tampoco puedo soltarlo pero tampoco puedo agarrarlo mucho si ya entendiste todas esas ambigüedades ya entendiste lo que es subsidiariedad el propósito siempre es cómo podemos hacer que la solución sea más ágil que el problema por lo tanto el enseñar a montar bicicleta es una combinación de presencia y ausencia apoyo y desafío sostener y soltar así funciona la subsidiariedad la otra comparación que estimo útil es la comparación con el equipo de fútbol ¿qué pasa si en un equipo de fútbol el portero los defensas los mediocampistas los delanteros si todos quieren meter gol nadie quiere defender no funciona es el desastre entonces el equipo de fútbol nos enseña la subsidiariedad el defensa ¿qué le toca hacer al defensa? el defensa rechaza el ataque y bota el balón bota el balón hay que saber recibir pero también soltar el balón lo repito hay que saber recibir pero también soltar el balón y a algunos les cuesta trabajo recibir porque yo no quiero más cargas en cambio a otros les encanta recibir y lo que no quieren es soltar porque quieren hacerse cargo de todo yo quiero responder por todo entonces hay que encontrar el balance hay unos que no quieren recibir el balón porque no quieren responsabilizarse de nada y hay otros que no quieren soltar el balón porque quieren responsabilizarse de todo porque es la única manera que esto funcione si no lo hago yo nadie lo va a hacer esto nunca va a funcionar pero un buen equipo de fútbol ¿qué supone? recibir y soltar recibir y soltar es parte de la educación en la subsidiariedad el balón solo produce goles cuando se mueve un balón quieto no produce goles es necesario que el balón se mueva avancemos modalidades de subsidio hay subsidios de personas que es el caso típico del cliente si tú lees Juan 1 46 te encuentras el momento el momento en el que Natanael le dice a Felipe de Nazaret va a salir algo bueno y que hizo Felipe Felipe aplicó el principio subsidiariedad Juan 1 46 ven y verás y lo llevó donde Jesús eso es subsidiariedad de personas y lo llevó donde Jesús existe la subsidiariedad de recursos lo cual equivale a ser Andrés Juan 6 capítulo 6 versículos 8 y 9 esa es la multiplicación de los panes según la versión de San Juan y que te encuentras en esa multiplicación curiosamente el mismo Felipe que era tan bueno en la subsidiariedad de personas fue pésimo en la subsidiariedad de recursos he aquí la exclamación de Felipe dice Felipe aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos peces pero que es eso para tanta gente y no llevó los panes y los peces no aplicó la subsidiariedad de recursos curioso porque si había aplicado la subsidiariedad de personas ¿en quién aplicó en cambio la subsidiariedad de recursos? Andrés Andrés le dijo a Felipe le dijo al muchacho que tenía los panes y los peces venga vamos a darle esto a Jesús subsidiariedad de recursos yo no tengo la solución yo no sé multiplicar panes pero yo le llevo esto a Jesús subsidiariedad de recursos y la otra por supuesto la subsidiariedad de información que equivale a ser Marta y María las hermanas de Lázaro nuevamente en el Evangelio de Juan esta vez capítulo 11 versículo 3 que encontramos encontramos que son ellas las que le dicen a Jesús le mandan decir a Jesús el que tú amas tu amigo muy querido está enfermo eso es subsidiariedad de información es verdad que ellas soltaron el balón ¿en qué se nota? en que Jesús no respondió inmediatamente ellas le dejaron el problema a Jesús ahí está ahora la pelota quedó de tu lado es pura subsidiariedad curiosamente el mismo Evangelio de Juan en esos tres textos nos da tres preciosos ejemplos de subsidiariedad lo mismo que hemos dicho con otras palabras dentro de estas exposiciones hay que decir aquí a saber que cada persona cada uno de nosotros como por temperamento tendemos a una cosa o a la otra no se te olvide la comparación entre los dos primeros Felipe era bueno para hacer lo que hoy llaman networking de personas pero Felipe no era bueno para transportar recursos o para ver donde los recursos podían funcionar o sea Felipe si tenía un tipo de subsidiariedad pero no tenía el otro y así somos los seres humanos hay gente que tiene la capacidad de decir oiga que bueno que este se encuentre con este eso es parte de la subsidiariedad pero hay gente que no se da cuenta de que esta información la está necesitando tal persona les falta esa subsidiariedad la subsidiariedad de información o no se dan cuenta de que hay alguien que no sabe a donde dar una donación y está a punto de donarle por ejemplo al lobby LGBT porque no sabe que hacer con su dinero esos recursos espérate se pueden aplicar acá eso es hacer que las soluciones corran más rápido que los problemas bueno vámonos a las preguntas de seguimiento muy aplicado a familia espiritual puedo explicar de una manera breve y clara que es familia espiritual cada uno de nosotros tiene esa capacidad y explicar por qué funcionamos en asamblea comunidad y núcleo de cuántos proyectos puedo decir que conozco de un modo suficiente su alcance es evidente que cada uno de nosotros tiene que estar familiarizado con los alcances de todos los demás acuérdate esta palabra que nos apareció en el glosario ¿dónde está el glosario? aquí está el glosario hay que tener esto hay que tener el mapa si no tienes el mapa es lo mismo que si te llega el cliente y tú no sabes y le dices pues la verdad yo no sé de eso vaya por ahí quizás lo encuentra quizás no pero por lo pronto yo me voy a mis electrodomésticos suerte y pulso esa no es manera de atender la gente entonces por eso hay que preguntarse lo que aquí se dice de cuántos proyectos puedo decir que conozco su alcance ¿qué experiencias buenas, regulares o malas he tenido al delegar? ¿qué he aprendido de ellas? son preguntas que son interesantes algunas personas dirán ¿qué experiencias he tenido al delegar conjunto vacío? bueno pues esa también es una lección que puedes aprender pasemos a nuestra última palabra la palabra espiritualidad la mencionamos de última aunque en cierto sentido es la primera la espiritualidad ahora después de todo lo que hemos dicho sobre el estilo de trabajo en la edad media la espiritualidad en realidad viene a ser como la gran inspiración de todo el lenguaje que todos hablaban en su exposición nos decía Julián como ese era un tiempo en el que la inmensa mayoría de la sociedad tenía una referencia constante a Dios a Cristo a la eternidad eso es tener un lenguaje común el lema que utilizamos aquí es la unidad en la acción brota de la unidad del corazón bueno ¿qué decimos? ¿cuál será el glosario? el glosario es muy bello el amor el amor que unifica el amor que nos hace movernos en un mismo sentido el amor es como como un viento precioso que que nos da ciertamente unidad me estoy acordando de una experiencia muy bonita que tuvimos con unos amigos dominicos estaba yo colaborando en un curso de formación permanente y bueno esta anécdota va a sonar exótica porque sucedió en el extremo oriente en Taiwán y hay una zona en el sur de Taiwán que va a dar al océano pacífico es casi como un acantilado y va a dar al pacífico de manera que a ciertas horas del día se forman unas corrientes de viento impresionantes que vienen del mar y que chocan contra el acantilado es un viento muy muy fuerte y a la vez muy constante entonces si uno se para en ese lugar en el momento apropiado es tanta la fuerza del viento que te puede derribar aunque tengas algo de sobrepeso entonces ese viento impetuoso sin embargo tú lo puedes controlar si el viento viene digamos en esta dirección y tú te inclinas el peso de tu cuerpo compensa el impulso del viento y te puedes sostener por supuesto las fotos que se pueden tomar en ese lugar son muy chistosas porque a veces si el viento es realmente muy fuerte te puedes inclinar bastante en un ángulo tal que si uno ve la foto uno dice esa persona se está cayendo pero no se está cayendo porque se contrarresta con el viento es una experiencia muy interesante pero todavía más simpático es cuando varias personas se toman la foto ahí porque cuando varias personas se toman una foto entonces tú ves a todo el mundo como si todos se estuvieran cayendo al tiempo en el mismo ángulo pero claro nadie se cae ese viento de espíritu ese viento de amor es lo que hace el espíritu ese viento es el que hace que nosotros casi sin pensarlo estemos en el mismo ángulo en la misma sintonía en el mismo punto del dial es ese el que nos da los secretos del amor divino es ese el que nos implanta de un modo tan natural que es difícil de describir nos implanta su lenguaje es ese mismo espíritu el que nos hace sentir coherederos palabra que le fascinaba a San Pablo hemos recibido la misma herencia de Cristo somos coherederos y esa coherencia que no es la coherencia ese ese recibir la misma herencia hace que nos sintamos de un modo estrechísimo vinculados en una misma historia en un mismo destino una cosa impresionante de los comienzos del cristianismo es el testimonio de los mártires en varias ocasiones encontrábamos en esos tiempos niños niñas ancianos matrimonios jóvenes sacerdotes soldados laicos que eran cristianos personas diversísimas en su condición social pero unificadas en su testimonio de Cristo esa unidad es la que trae el espíritu el espíritu nos susurra nos canta nos conmueve el corazón en la dirección de un mismo evangelio como dice hermosamente San Pablo en su carta a los efesios un solo señor una sola fe un solo bautismo eso es lo que da el espíritu otra manera de describir esto o quizás digo mejor otro ángulo de esta espiritualidad es que nos ayuda a entrar en la dialéctica entre lo que es sensato y lo que está por encima de la razón porque la sola sensatez la sola racionalidad no produce empresa si ustedes conocen algo que estoy seguro que si ustedes conocen algo de los grandes llamemos los ídolos entre comillas de nuestro tiempo personas como Steve Jobs el fundador y director por dos ocasiones de la empresa Apple ustedes se dan cuenta que muchas de las apuestas de Steve Jobs no eran sensatas cuando fueron propuestas cuando este hombre propone por primera vez lo que hoy es una norma en los teléfonos celulares en los smartphones cuando este hombre dice no quiero más teclados físicos no quiero más eso parecía una cosa irracional absurda y lógica porque si recordamos esa época que yo creo que los que estamos aquí la recordamos todos el estándar de teléfono era el modelo Blackberry y era el tecladito y la gente se había acostumbrado al tecladito y parecía imposible pensar en un teléfono que no tuviera tecladito pero hubo alguien que dijo no me estorba ese teclado y entonces le preguntaron y entonces ¿cuántas teclas quieres? y él dice ni una un botón ¿entendieron? un botón y así siguen los iPhone hasta este tiempo es decir que tener un botón era algo irracional en el momento por eso digo que la sola sensatez no produce negocios todo negocio si quieres ser exitoso tiene que abrir paso en una jungla inexplorada por eso se ha vuelto prácticamente internacional la expresión en inglés ¿no? startup un startup es un emprendimiento es una cosa nueva pero hacer una cosa nueva significa salirse de la zona de confort de las cosas ya probadas demostradas y seguras bueno ¿y ahora qué hacemos? si cada uno de nosotros intenta romper el esquema en una dirección distinta tú hacia el norte y yo hacia el sur o tú hacia el este y yo hacia el oeste lo que vamos a producir es anarquía solo el espíritu hace que rompamos la sensatez sin romper el buen fruto sin dañar el buen fruto la sola sensatez no produce negocio la sola sensatez produce una cosa muy distinta que se llama burocracia no hay gente más sensata en este mundo que los burócratas el burócrata sabe a qué horas tiene que entrar cómo tiene que sonreír en dónde se tiene que parar a quién le tiene que hacer buena cara a quién le puede hacer mala cara el burócrata sabe eso el burócrata es sensato pero ninguno de nosotros esperará de un burócrata una verdadera innovación o un fruto realmente útil entonces la novedad entra siempre por el lado de lo supraracional entendido de dos maneras en primer lugar en el plano puramente humano como esos golpes de genialidad tipo Steve Jobs pero existe también otra versión y es la supraracionalidad del espíritu cuando nosotros pensamos por ejemplo en lo que significa la vida de los mártires o la vida de los monjes que a alguien se le ocurra ir a vivir al desierto es loco pero hay una supraracionalidad y el espíritu a través de esos locos ha hecho maravillas muy bien la idea fundamental con respecto a la espiritualidad es esta la comunión más profunda entre las personas solo puede partir de la conciencia de un mismo don de creación y un mismo don de redención la conciencia más profunda la comunión más profunda entre las personas yo quiero que entendamos una cosa queridos amigos y es que cuando hablamos aquí de comunión realmente profunda estamos describiendo la comunión que me une a mí con por ejemplo San Juan Damaceno que si la memoria no me falla siglo octavo o sea yo soy del siglo veintiuno y me siento conectado con Juan Damaceno en el siglo octavo eso es comunión es que es fácil tener comunión con los otros que están trabajando en mi misma empresa llámese Apple o llámese IBM o llámese La Alquería o llámese Cocorico o Crepes and Waffles cuando yo estoy en la misma empresa en el mismo tiempo y en la misma cultura es relativamente fácil sentirme partícipe de un mismo destino pero aquí estamos hablando de la comunión como dice la comunión más profunda y yo digo una cosa y sigo con mi ejemplo de la Catedral de Burgos los que empezaron la Catedral de Burgos en 1221 ellos estaban en comunión con los que tres siglos después en 1521 seguían construyendo la misma Catedral y los de 1573 o 76 cuando terminaron la Catedral estaban en comunión con los que habían trabajado todo el siglo XIV eso es comunión profunda y eso solo lo da el espíritu esa comunión que realmente atraviesa los siglos yo tengo una cierta admiración por la gente que tiene éxito en lo que hace es innegable que hay gente que ha tenido éxito o sea como le vamos a negar el éxito a Google como le vamos a negar el éxito a Apple como le vamos a negar el éxito a tantas empresas que realmente se han convertido casi que en lemas de la humanidad pero cabe preguntarse cuántas de esas empresas dentro de 300 años serán fieles a sus principios y seguirán en la misma comunión yo me permito dudarlo porque no conozco muchas empresas de hace tres siglos que tengan esas características y antes el mundo era bastante más estable que ahora con eso estoy diciendo que en el corto plazo la comunión de intereses económicos es suficiente pero en el largo plazo necesitas mucho más y eso es lo que da únicamente el espíritu bueno las metáforas hay dos metáforas hermosas siempre pondero las metáforas el peligro común personas diversas al tener que enfrentar un peligro común buscan unidad eso entre otras cosas significa que cuando la luz del espíritu nos muestra que nuestro verdadero enemigo es el pecado y detrás del pecado el demonio más fácilmente hacemos unidad entre nosotros cuando no se conoce el pecado cuando se ignora el daño del pecado es muy difícil crear unidad entre la gente es la conciencia compartida del pecado la que ayuda a crear conciencia compartida del don de la salvación el peligro exterior nos obliga a buscar hacia adentro lo que nos puede sostener y eso que da razón y sentido a la vida es común eso es común de manera que el peligro común nos ayuda a descubrir por qué es importante una espiritualidad compartida la danza esto es bello cuando digo aquí danza no me refiere al bailar sobre todo al bailar de ahora el bailar de ahora básicamente equivale a sacudir el esqueleto al ritmo de una melodía que tiene tres notas fue que dijimos dos notas hasta ahí llegan entonces eso eso es vamos a decir sacudirse podemos decir que esa es la convulsión semanal que tiene la persona pero cuando hablamos aquí de danza hablamos de danza danza lo que sucede cuando una pareja es capaz de moverse armoniosamente a veces no una pareja a veces son grupos de hombres o grupos de mujeres o grupos de hombres y mujeres tal vez el ejemplo más elevado es el ballet el ballet clásico esa danza que pasa ahí lo propio de la danza es que una pareja o un grupo de personas siguen de modo armónico una misma melodía eso nos ayuda a entender lo que queremos decir con espiritualidad la unidad no brota de la acción de una persona sino del efecto de la misma música en todos entonces todos tenemos que oír la misma música no es una persona por sí misma esta es una de las razones por las que Cristo dice en el Evangelio según San Juan a ustedes les conviene que yo me vaya porque el único que crea la unidad es el Espíritu actuando adentro de nosotros no es una persona ustedes pueden darse cuenta de la diferencia entre un grupo digamos bueno pero no tan bueno de baile y un grupo realmente excelente en los grupos que son buenos pero más bien diría aceptables ustedes se dan cuenta que la gente se está siempre mirando y siempre hay un alguien que es el que está marcando el ritmo por ejemplo cuando hacen esas coreografías en algunos colegios intentan hacer coreografías y todo el mundo tratando de mirar o sea claramente se ve que hay una que es la líder que es la que sabe hacer el brinco y las otras saben como tienen que hacer el brinco para que funcione pero entonces se produce un pequeño retraso que en inglés llaman delay entre el brinco de la líder y el brinco de las otras y por eso el conjunto es aceptable solo aceptable cuando en cambio tú te vas al siguiente nivel de para arriba la gente no está mirando a nadie no se están mirando unos a otros es como si cada uno fuera el líder oye eso eso es lo que hay que crear en nuestros equipos como si cada uno fuera el líder porque cada uno está obedeciendo la voz del mismo espíritu o sea que si nos tienen que estar mirando a todas horas no hemos avanzado mucho eso es bueno para nuestro ego pero es malo para el crecimiento de nuestros grupos el verdadero fruto es cuando cada persona está oyendo la misma melodía eso vale también para la iglesia como comentaba acertadamente un escritor de temas de teología y de eclesiología refiriéndose a las polémicas que a veces rodean al Papa Francisco cuando en la iglesia todos estamos mirando a todas horas al Papa que dijo tosió si fue tosió o hostesó que fue lo que hizo cuando estamos en esa obsesión papista eso no es signo de vitalidad en la iglesia el Papa tiene que hacer lo que él tiene que hacer y yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer entonces yo no tengo que estar mirando al Papa a todas horas hay momentos para ver al Papa y hay momentos para dejar tranquilo al Papa esa es una iglesia llena de Espíritu Santo los que están obsesionados con admiración o con reprobación por el Papa o cualquier otra persona no no han llegado a donde hay que llegar hay que escuchar la misma melodía ejemplos de modalidades de espiritualidad y aquí planteo cuatro de las clásicas la franciscana la jesuítica la dominicana y la carmelitana en la franciscana el concepto vertebral es pobreza pobreza entendida como liberación de los ídolos de este mundo y entendida también como apertura al don de Dios es decir experiencia del don eso es lo que se busca en la espiritualidad franciscana por eso es tan propio de los franciscanos la alegría la fraternidad la libertad un franciscano de corazón lo irradia lo vive alegría servicio desprendimiento fraternidad eso es lo propio de ellos propio de la espiritualidad jesuítica es el discernimiento el discernimiento que toma en cuenta razones pero sobre todo espíritus recuerde usted que el discernimiento jesuítico el discernimiento propio de San Ignacio de Loyola no es simplemente evaluar o sopesar circunstancias opiniones el discernimiento jesuítico implica de que espíritu viene esto para llegar a que para llegar a una decisión hacia donde debo orientarme en donde está el acelerador y cuando debo oprimirlo en que dirección la espiritualidad dominicana privilegia la palabra palabra que se vuelve oración palabra que se vuelve estudio palabra que se vuelve consigna de evangelización y lo que busca esa espiritualidad es la verdad no la verdad como idea muerta sino la verdad como encuentro con el Dios vivo la espiritualidad carmelitana privilegia la oración lo único que le da vida al alma y tienen razón los carmelitas lo único que le da vida al alma finalmente es la oración y lo que se busca el propósito la meta última es el desposorio la unión la unión completa la unión perfecta la unión total de todo nuestro ser con el Dios Altísimo sobre este tema valdría la pena profundizar en otro contexto pero por ahora dejémoslo solamente enunciado finalmente nuestras preguntas de seguimiento ¿qué áreas de mi vida considero que necesitan una luz particular o un discernimiento nuevo? ¿hay algo que siento que Dios me ha pedido y yo se lo he negado? ¿cuánto conozco de la espiritualidad propia de la orden dominicana? porque aunque nosotros no hacemos demasiado ruido con eso es evidente que quien les habla pues es hijo espiritual de Santo Domingo Santo Tomás Santa Catalina es decir por todos los costados yo estoy en la orden dominicana o sea mi corazón está ahí ahí ha conectado y por supuesto nuestra inspiración en los escritos de Santa Catalina implica que necesitamos saber mucho más de esa espiritualidad son tareas que nos quedan quiero agradecer a Dios por esta oportunidad a ustedes por su tiempo y atención y le pido al Señor que todos estos elementos nos ayuden a servir mejor servir mejor para que su reino llegue y sea verdad y realidad en nuestros días y para la eternidad Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el Espíritu Santo y siempre por los siglos de los siglos Amén